El ministro de Hacienda, José Alberto Guevara, firmó el desembolso de 40.2 millones de dólares que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo en concepto de apoyo presupuestario. Según el funcionario, con estos fondos se logra cubrir en parte la brecha para el año 2010. Este préstamo está asociado a la aprobación por la Asamblea Nacional del Presupuesto General de la República 2010, que está vinculado intrínsecamente, está vinculado como cordón umbilical a el proceso de gestión que se está desarrollando para poder asegurar todo lo que aquí estamos informándole a nuestro pueblo. Rafael Avarela, representante del BID adjunto para Nicaragua, explicó que estos 40 millones de dólares fueron otorgados porque el directorio del organismo financiero consideró que el gobierno está haciendo una buena gestión con las políticas macroeconómicas del país. En la estrategia que acordamos con el gobierno y que fue aprobada a principios del 2009, hubo consenso en que debíamos trabajar conjuntamente en reforzar todo el tema de la administración financiera, el área financiera y el tema del gasto social. La representante anunció que este es el sexto de siete desembolsos que hará el BID para el año 2009 y el ministro de Hacienda dijo que estarán disponibles en cuanto se le envíe la documentación pertinente a la Asamblea Nacional para que lo aprueben.